Vamos a hablar acerca de lo importante que es que te pares sobre de hombros de gigante para poder llegar a donde tú quieres en la vida. No hay otra manera de acelerar el proceso, no hay otra manera de realmente exponenciar la curva de aprendizaje, la curva del logro, la curva de todas las cosas y lecciones que tienes que hacer en tu vida y pasar en tu vida, más que subiéndote a hombros de gigantes. No lo digo yo, lo dice Isaac Newton, si mal no recuerdo, en su frase, en donde hace alusión a lo importante que son, por ejemplo, los mentores o de ver desde la perspectiva, por eso se llama hombros de gigante, o sea, súbete a los hombros de gigante, si quiere decir esto, vas a tener una perspectiva mucho más amplia, una altura, una altitud mucho más grande, amplia y sobre todo con una visión mucho más grande que la que tenemos particularmente porque nos enfocamos mucho en nuestro bien individual o en lo que hacemos individualmente o en lo que es nuestra perspectiva, de nuestro pueblito, de nuestra ciudad, nuestro país y solamente es un colectivo. De hecho, la ciencia ya una y otra vez ha dicho que la personalidad y el tipo de paradigma de una persona a la realidad cambias, por ejemplo, si hablas dos idiomas, eres dos personas distintas, piensas de dos maneras distintas y operas en la vida de dos maneras distintas. Entonces, esto es fascinante, esto que quiere decir que cada cabeza es un mundo y también cada mundo, cada país es una realidad diferente, cada idioma es una realidad distinta. Imagínate ahora si pudieras pararte en hombros de gigantes, esto que quiere decir en hombros de mentores que ya pasaron décadas más que tú, que ya saben, tienen una altitud, un paradigma, una estatura en cuanto a la vida se refiere mucho más amplia y madura. Y esto es algo que te va a potenciar, es algo que yo te quiero compartir, que hagas, te quiero recomendar que hagas una y otra vez tanto como puedas. Obviamente no, ya hablábamos en la ensalada de mentores que la gente está siguiendo a demasiadas personas y a la vez no siga a nadie. Lo importante es que tengas un mentor y camines ese camino durante unos años, lo pruebes al menos, porque si no vas a encontrarte jalando de un lado al otro, la soga se jala de un lado hacia el otro y te... ¿Y qué pasa cuando estás jalando de un lado? Te jalan del otro y del otro y te del otro. Entonces, ¿qué pasa? Nunca avanzas hacia ningún lugar. Estás en la misma paja motivacional, en el mismo estado en el que te encontraste al principio. Lo único que está cambiando es quizás tu manera de hablar o lo que dices, lo cual es ya en sí bueno, pero si quieres dar el siguiente nivel tienes que dejar de jugar este juego de ensalada de mentores. Entonces, te recomiendo que escojas muy bien a tus mentores. Una de las cosas que he dicho una y otra vez y que es el apellido de GS, es la congruencia. Que te fijes que los hechos y lo que dicen, hacen y piensan se ve plasmado en su realidad. Es decir, viven lo que predican. Eso es bien importante y hay muy pocos mentores en mi vida. A lo largo de mi vida me he encontrado con muy pocos que realmente son personas que viven lo que están diciendo y lo que están predicando. Pero bueno, no me quiero salir de ese tema hablando de ello. Es importante que entonces tengas una perspectiva mucho más amplia. Por ejemplo, aquí es imposible no tener otro tipo de perspectivas. Es otra cultura, son otras cosas. Te invito a que visites Tierra Maya porque es sin duda alguna un cambio vibracional y un cambio de paradigma muy diferente al que estamos acostumbrados. Entonces, sea de donde seas, párate en hombros de gigantes, párate en perspectivas distintas, sube tu... Es la forma más rápida e instantánea de elevar tu estatus, es esa. Pararte sobre de hombros de gigantes. Es algo que te recomiendo empezar hoy y que tomes acción masiva. Dime sí o no. Solamente tienes que decir sí o no. Si estás de acuerdo con ello y vas a empezar a tomar acción masiva. Ahora, no quiero que me digas por qué, etcétera, nada más. El primer paso es decir, sí voy a tomar acción masiva en cuanto a pararme en hombros de gigantes. ¿Qué no es pararte en hombros de gigantes? Pasividad. ¿Y qué quiere decir pasividad? Creer que con unos cuantos videos vas a solucionar eso que quieres solucionar. No hay nada como la exposición entre un alumno y un mentor. Y te voy a decir algo bien importante. Como maestro también te lo digo y como me lo han dicho mis maestros, porque tú en GES eres parte de un linaje. No solamente eres mi alumno, sino eres alumno de mis maestros también a su vez, porque eres parte de esta línea. Hay cosas que jamás te van a compartir por un video o un medio escrito, que son enseñanzas que solamente suceden en el momento y que solamente se pasan de maestro a alumno de manera verbal. Y no solamente de verbal, de manera no verbal. El entender este pequeño hack, el entender estas cosas. Por ejemplo, te pongo algo que me sucedió a mí que es impactante. Mi lenguaje corporal es muy bueno. Y no creas que siempre fue así. Pero es algo que yo no aprendí de manera deliberada. Quizás sí en algunas cosas. Por ejemplo, lo que compartimos en la masterclass de lenguaje no verbal. Pero muchas de las cosas que yo adopté de lenguaje no verbal que mucha gente... Yo no me daba cuenta que tenía uno muy bueno, hasta que la gente me empezó a preguntar y a decir... Esto yo lo aprendí de manera subconsciente e inconsciente de otros de mis mentores. No fue algo que ellos me dijeron, tienes que hacer esto, decir esto, el marco se pone así, la narrativa se pone así, los límites se ponen así, etcétera, etcétera. De lenguaje no verbal y verbal también. O sea, por ejemplo, no te cruces de brazos, camina derecho, etcétera. Son cosas muy básicas, pero hay otras sutilezas que no se pueden expresar en un pedazo de papel. Entonces, hay enseñanzas exclusivas que solamente suceden en el momento adecuado, en el lugar adecuado y que son como magia, suceden y nada más. Y hay que estar en el lugar adecuado para que eso suceda. Eso es la diferencia entre alguien que solamente leyó un libro de alguien a quien fue mentoreado por alguien. Esa es la diferencia que hace la diferencia. Y créeme, en una larga línea del tiempo, lo suficientemente larga, cuenta. Y cuenta mucho. Así que, bueno, te conté una historia personal. Ponme aquí abajo si has vivido algo así y sabes de lo que te hablo, ya sean artes marciales, profesionalmente, espiritualmente, con tus amigos, etcétera. Ponme entonces si estás de acuerdo en ello. Y dos, un caso en especial en el cual aprendiste algo de un mentor que no podrías haber aprendido de un libro o de que te haya dicho por un video, sino que tuviste que estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Porque además hay cosas que no se pueden decir porque así tiene que ser, porque se tienen que poner muchos contextos y tienen que pasar muchas cosas. Entonces hay que estar en el lugar. Eso es algo que es pararse en hombros de gigantes. Lo que no es pararse en hombros de gigantes es pensar que es pararse en hombros de gigantes solamente viendo unos videos. Déjame tus comentarios aquí abajo. Comparte este video con todas las personas que creas que es necesario, que creen que tienen maestros o esta ensalada de mentores, esta filosofía de ensalada de mentores que siguen a demasiadas personas. Y estoy en TikTok por si quieres saber más acerca de mi vida personal. Tienes ese morbo de cómo es mi vida personal. Tienes ese morbo de cómo vive Jerry, cómo es un día en la vida de Jerry hablando de cómo es. Bueno, pues para aquellos que quieren saciar ese morbo, ya estoy en TikTok como JerrySanchezMeEncuentras. Es la red que más estoy usando y es el futuro. Como ya te dije, es el nuevo Instagram. Es la nueva red social que va a arrasar con todo. Y recuerda quién te lo dijo primero. Y nos vemos ahí. Gracias. 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 Gracias.